Música Aunque se ha avanzado en la concientización de la inclusión para las personas con discapacidad en México, autoridades de educación señalan que no solo en este mes de marzo, mes de la educación especial, se debe forzar el tema de que los niños y jóvenes adultos con capacidades diferentes puedan ser tratados por igual. Ante esto es necesario que el gobierno brinde mayor apoyo a estas personas, para que puedan salir adelante y tener las mismas oportunidades. Yo creo que aquí en México, eso es lo que nos falta, que nuestro gobierno se involucre, porque son jóvenes que pueden dar a la sociedad, verdad, y que son jóvenes que tienen derechos, derechos a los cuales no sabemos, así que la información ahí está, nada más acérquese a pedirla con las personas que son las correctas para darnos esta información. Si los menores son detectados con capacidades diferentes, deben tener una educación especial para mejorar su aprendizaje. Pidan ayuda, no se queden callados. Si tienen alguna situación en que creen que su hijo o su hija necesita esta educación especial, no duden en platicarlo, porque todo esto a futuro puede dañar al niño y nunca le dimos las herramientas necesarias para salir adelante. Hay centros de atención múltiple donde se les enseña un trabajo digno a nuestros muchachos, hay escuelas de apoyo, maestros de apoyo, psicólogos, todo un mundo de profesionistas que puede echarnos la fan. Aunque hay jóvenes con discapacidad que cuentan con lo necesario para trabajar, las empresas les brindan pocas oportunidades laborales. El paso que sigue para la persona con discapacidad es que se abran las puertas para darles trabajo. Empresarios que nos están escuchando, necesitamos que ustedes abran, le den la apertura, para que estos chicos, nuestros chicos puedan tener un trabajo, un lugar en la sociedad y una calidad de vida mejor. Chaba mencionar que es necesario que se abran más escuelas en educación especial, haya más maestros, ya que muchos de los alumnos con capacidades especiales pueden incluso llegar a estudiar una carrera profesional. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.